Mañana se recuerda la tragedia de Aliados. ¿Qué te viene a la memoria, Juan Carlos? ¿Era una generación brillante que complementaba un poco a la de universitario para hacer una buena selección? Era una muy buena generación. Lejó un hueco, ¿no? No, yo no puedo entrar al tema de decir que era brillante, pero muy buena. Yo conocía a muchos de ellos, los había tenido algunos en la selección juvenil, y yo en ese tiempo ya dirigía la UF. Entonces, los conocía perfectamente. Un mes antes del vuelo, Caico fue a la U, a Lolo, y conversó conmigo como 45 minutos. Algo para mí increíble. ¿De qué hablaron? Hablamos primero de Cochoy, de Red Muñoz, que había ido a buscarlo a Cochoy y a Red Muñoz. Como yo estaba haciendo la siesta en mi habitación, le dije, espérate que se despierten todos los demás jugadores de la U para que hables con Cochoy. Y él no jugaba esa fecha, y habló conmigo como 45 minutos de todo. Cuando Caico era un tipo, se me quedó acá. Y al mes, exactamente, Caico falleció. Bueno, toda esta gente. A ver, un reconocimiento, ¿te parece? A partir de la Libertadores de los Potrillos. La última. González y el Arco, González y el Arco, González y el Arco. Suson y Reyes, Farfán, Peña, Casanova. Ojo y Escas, Bustamante. Valencia. Algunos, Escobar y la Rosa. Daniel Reyes, por ejemplo. Empezando un poco de atrás. Central. Es un central, así es. Daniel Reyes. Claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, ese año 87 que sucede la tragedia, se jugó por primera vez la Copa América en Argentina. En una sola sede. En una sola sede. Y Caico González Ganosa era titular en la selección. Estaba Pacho Bustamante. Estaba Casanova. Estaba Pechito Farfán. Estaba Escobar. Grande jugador. Yo jugué dos partidos, dos clásicos contra él. Vamos a escuchar ahí a Rulito. ¿Quién está Rulito? Cuando Meduardo San Romano. Ya en cualquier momento suena el silbato de Pagano para finalizar estos primeros 45 minutos. Pagano. Ahí está ahora. Eso lo volvía loco, Aulita. Lo falleció. Lo falleció. Ahí está Didi recién saliendo. Didi. Dicen que se apuren. Ahí está. El cuerpo técnico de Alianza Lima. En este momento en pantalla con Marca Illezca. A ver. Atrás Farfán. Cuarto con el equipo de Sanguinetti. La Rosa dejó atrás a García. Ahí va el centro. Sale Yupanqui. Cómodo. Illezca. Tuzoni. Corre Escobar. A ver Escobar. A ver. Marca Montoya. Llévalo. Llévalo. Escobar. Hasta la línea de fondo casi. Hizo un buen quite a Montoya. A Rigoberto. Pero no pudo con el otro zaguero. Con Montoya que le propinó un fuerte empeñón. Se recostó prácticamente. Le da la impresión en el abdomen. Lalo. Usted que está cerca. ¿Qué vio? No lo corten a Lalo. Que no se hagan. A Lalo. Largo pasada. Pechito Farfán. Pechito Farfán. Y de Farfán. Otro cabeza con Lelianza. Lalo. Gol. Prácticamente frente a nuestro puesto de transmisión. Los jugadores de Alianza Río. Vean ustedes la prescripción. Pero por la forma como ha llegado ha sido realmente sorpresivo. Valencia quitando 1 a 0. Gana el gol justo. Y de Valencia se quedó en medicina. Llano García debe estar feliz en los estudios. Tarjeta amarilla para el número 15. Soni. Valencia. No de Wilmar, ¿no? Sí, sí. Es tu mejor momento era malo. No. Eso siempre me dice a mí. Un saludo para Wilmar, para Marco, para todos. A ver. Escobar. Río. Me tiene abajo Escobar ahí de cabeza. ¿Sí? Ese era un jugador espléndido. Tenía buen jugador. Yo lo tuve en la selección juvenil. ¿Sí? Sí, sí. Un jugador espléndido. Era 9 y medio. Era 9. Era 9, pero había 9 muy técnicos al día para los tostados. Se tiraba para atrás. Lo que pasa es que también es cierto que se pierde una generación. Hay un hueco en la generación. Había 5. Fíjate como la baja. Mira, mira. Se convierte un volante ofensivo. Estamos hablando de que hay un bache generacional. Esa generación era un poco complementada por la gente de la 1, ¿no? Juan Carlos. Claro. Pero después tenías a Bustamante y tenías a Casanova. Jugaban muy bien. Muy, muy bien. Bueno, complementaba aquí en Percio Livares, por ahí, en la Uche Monsolar. Estaba Roberto Martínez también. Roberto Martínez. Claro. Qué churro. Juan Carlos. Juan Carlos Vasalar. Pero si yo te pregunto. ¿Jugadores eran seleccionables, pero 100%? Escobar. Caico era titular de la selección. Sí, Caico. Caico. Escobar, de los que salían Daniel Reyes, que venía en alza como central Bustamante, bueno, Juan, lógico Juan no viajó porque se lesionó Claro Estaba lesionado Bustamante, Casanova Eran volantes mixtos Bustamante y Casanova Bustamante y Casanova Bueno Lindas imágenes Y obviamente desde el cielo Bustamante y Casanova Bustamante y Casanova Bustamante y Casanova Obvio Dando Sin Bendiciones Comaterial Picнет Bustamante